La Liga MX Femenil ha sido una de las competencias más emocionantes en los últimos años, con un crecimiento en número de seguidores en todo México y en otros países. En este video nos enfocaremos en destacar a las mejores arqueras de la Liga MX Femenil en la actualidad. Así que ponte cómodo y acompáñanos en este recorrido para conocer a las mejores arqueras de la Liga MX Femenil. Estefan Jiménez sin duda alguna se ha convertido en una de las porteras más sólidas y confiables de la Liga MX Femenil. Su destacado desempeño con las bravas de Juárez la ha llevado a ser considerada como una de las mejores porteras del torneo. Con su gran envergadura y agilidad, Estefanía ha logrado salvar a su equipo de varias derrotas, mostrando una gran capacidad de reacción y reflejos. Además de su habilidad para controlar el área y su lideración en el campo, la define como una jugadora clave para las bravas. Sin duda es una de las arqueras a seguir de cerca en la Liga MX Femenil. Con su experiencia en selección mexicana y su capacidad para liderar en el campo, Chal González se ha consolidado como una de las mejores porteras de la Liga MX Femenil. Con las Águilas del América ha logrado mantener la portería en cero en varias ocasiones y su habilidad para jugar con los pies le permite ser una pieza clave en la construcción del juego de su equipo. Además su trabajo es constante en el campo y su mentalidad enfocada en ser mejor la define como una jugadora clave para cualquier equipo. Blanca Félix, quien ha demostrado que la perseverancia y el trabajo duro pueden llevar a alcanzar grandes logros, además de su actuación en la cancha, ha sido sobresaliente, con grandes intervenciones y una gran capacidad para liderar a su equipo desde la portería. Sin duda Blanca Félix es un ejemplo a seguir para todas las porteras que buscan destacar en la Liga MX Femenil. Cecilia Santiago ha demostrado su gran capacidad como portera en diferentes equipos de la Liga MX Femenil y en competencias internacionales. Su experiencia y calidad son claves para el éxito de Tigres Femenil. Pero eso no es todo, Cecilia también ha sido una pionera en el fútbol femenil mexicano, siendo una de las jugadoras más jóvenes en participar en una Copa Mundial de Fútbol Femenino. Su historia es un gran ejemplo para todas las arqueras y jugadoras del fútbol femenil en México. Hemos visto a algunas de las mejores porteras de la Liga MX Femenil, cuyas historias nos inspiran y nos demuestran que con esfuerzo y dedicación se puede alcanzar grandes logros. Nos muestran que en el campo el querer no importa, sino el talento y la pasión por el deporte. Esperemos que hayas disfrutado de este recorrido por las mejores arqueras de la Liga MX Femenil. Y si no te quieres perder nada sobre la Liga MX Femenil, la selección mexicana femenina, te invito a suscribirte. Sin más por el momento, nos vemos en un próximo video.